¡Suscríbete al canal! Hemos salvado esos dos días y bueno, os comentamos una cosa que hemos hecho fuera de cámara, ¿vale? Para que sepáis que nuestro máster, pues por las situaciones que hemos vivido, nos ha concedido puntos de avance, ¿vale? A mí me ha dado un punto para supervivencia, que luego ya es la fase de comunidades donde se materializan en las habilidades. Marc, que ha ganado un punto de personalidad por ayudar a David, ¿vale? Yo el punto de supervivencia lo gané, ¿vale? Por antes, por los éxitos explorando. Yo no, de Percepción. De Percepción, ¿vale? Por haber convencido para la aventura y todo eso, ¿vale? Y haber tenido la... haber sido hábil, ¿no? Y haber visto que no debería entrar el elfo allá al salón. Y el elfo, pues bueno, como ha... Percepción. Ganó Percepción porque como ha estado escuchando a unos elfos primos suyos, allí en el bosque, en el bosque negro, pues ha ganado un punto de Percepción para luego la fase de Comunidad. Y continuamos, Dani. Te lo doy la palabra. Vamos. Eso, explicando un poco cómo realmente sería el tema, aunque hemos hecho una recopilación de lo que hemos hecho hasta ahora, normalmente, en el momento de la tirada, exitosa, pues el personaje que fuera invocaría su rasgo distintivo que hace, en el caso, pues, por ejemplo, fiable, o bien buen oído, o bien suspicaz, ¿vale? O en tu caso, que era aventurero y reservado, que si tiene que ver con el resultado de la tirada, con lo que está orientado a la tirada, pues se le otorga un punto de avance a... En este caso hemos hecho un recopilatorio, pero normalmente se hace en el mismo momento de la tirada, ¿no? Vale. Muy bien. Pues venga, vamos a empezar. ¿Continuamos con el tercer día? Vamos. Sí. Vamos, chiqui. Ya, empieza ya telita, ¿eh? Y... Muy bien, muy bien. Empieza aquí a ver un poco de... Bueno, todavía tenéis que decidir un poco qué hacer con esos solfos que se están siguiendo. ¿Qué queréis hacer? A ver. ¿Qué queréis? ¿Qué harías? ¿Los ignoráis? A ver, yo... Yo pararía a ver qué pasa. Nos bajaremos de la barca porque nos siguen. Y si nos amenazan, pues les empezamos a ir a pegar. Hombre, yo creo que no es momento de pegarnos todavía. Sobre todo con las tiradas que tú tienes, Elfo. Es mejor que no nos peguemos con nadie. De momento yo, por mí, yo seguiría avanzando. Puesto que nos quedan tres días. Y mientras no se nos vengan aquí a nosotros, yo tampoco voy a ir a buscarles. Y si no nos asaltan la barca, pues no decir nada. Pues será el momento de hablar con ellos. Pues vamos a hablar. Pero mientras no nos asalten, yo de momento no... Pero si paramos, tú has dicho, si nos amenazan y digo, y si nos matan, pues es mejor continuar, ¿no? Y no arreglarnos y si no tenemos que... Pero son Elfo, yo hablo con ellos. Pero yo creo que es mejor continuar hasta que nos paren y será el momento en el que tendrás que hablar con ellos. ¿Tú crees como Elfo que eres que están intentando ocultar el ruido? O sea, tú con ese oído tan perfecto que tienes... Ellos saben que tú eres... Seguro que te están viendo que eres un Elfo. Están tratando de tapar... ¿O quieren solamente que te enteres tú solo de que están ahí? No lo sé, precisamente. Los dos. Hombre, los Elfos siempre son silenciosos, ¿vale? Claro, o sea, si tú lo has oído, ¿es porque eres Elfo o es porque ellos quieren como comunicarse contigo solo? Porque soy un Elfo. Porque tengo un buen oído y los puedo escuchar. Claro, quizá no. Quizá como tiene la habilidad de buen oído, a lo mejor les ha oído, aunque ellos no hayan querido hacer ruido. Porque a ver, algo de ruido va a estar siempre y por su habilidad a lo mejor les ha escuchado. No da la impresión de que ellos estén intentando unicar sin nosotros. No les he visto. Oíles, Elfo ha oído, pero verles no. No sabemos si son feos o guapos, ¿no? No. Yo, por lo menos, soy guapo. Bueno, pues en principio, continuamos. Sí, continuamos. ¿Continuamos? Esa es la decisión que tomáis, ¿no? Sí. Seguimos con los mismos roles, ¿entiendes? Sí, en el momento, con las habilidades que tenemos, me parece que es la mejor decisión. Bueno, estáis empezando, es normal, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Yo creo que habéis escogido bastante bien los roles. Bien. Bien, pues estamos en el tercer día de viaje. Tiro para... o no? Sí, venga. A la tirada de... Primero, antes que nada, todos hacemos una tirada de nuevo de... ¿De sabiduría, no? Sí, de la tirada de sabiduría. Voy a hacer la tira de sabiduría y hay una runita de Gandalf Muy bien, la sacas sin problema, vas bien, el bosque negro no te afecta, en verdad eso está en tu mente 7, vaya con el elfo, 7, subirías con corazón, con corazón, ni con eso ya, tú de momento te quedas así ¿Cuál es el número a batir? 14, vamos con una runa de Gandalf, si no lo sacas 5, de compañía, ya puedes sacar un 6 y una runa, a ver si hay dos de compañía A ver el foco, tú centrate, focus, un ojo de sauro Vaya tirada de todos Pues el único que saca, eres tú, ¿no? Pues un puntito de sombra de cada uno Eso es lo que refleja, lo que estáis ahí diciendo qué carajo hago yo aquí metiéndome, dónde me he metido Por qué, por qué, por qué me meto yo en estas cosas, si estoy muy tranquilo en casa Sí, ahora haríamos las tiradas normales de atletismo, alerta, bueno, la de alerta no le hace falta ya, de momento, porque podría ser que lo ha sacado Y la de explorar tampoco, ¿vale? Vamos a hacer la de alerta no le hace falta Vale, una, dos, ya Bien, un gran éxito encima Bien, un gran éxito, perfecto No tiene ningún tipo de problema con el boque Magnífico Bien, yo en el foco Bien Bueno, como sea que estáis en un viajecito y los viajes agotan y esas cosas A ver es cuando toca la tirada de viaje Vale ¿Cómo va eso? Pues adelante Lo voy a apretar a ver cómo va lo de viaje Bien Eh... Vamos a ver... A ver... Un segundín Vale ¿Y la de viajar la tiran todos o solamente el que tiene el de viaje? La... la tiráis todos Así, la tiráis todos Solo los viajamos, ¿no? Todos tiráis una tirada de viaje Porque todos viajamos en una tirada de viaje Tú estás jodido mucho, ¿no? Encima que se te da mal, encima sin dados Que refleja un poco, pues, eh... Lo que os sucede durante ese... Que bien, en el foco es el mejor personaje del mundo Tiraríais lo que tenéis en viajar ¿Vale? Más el dado de proeza Y... Pues con una dificultad Que en este caso es grandecita Por la zona en la que estáis De 16 Madre mía Vamos a ver qué tal las tiradas Aprende ya Pues mira, mira No, no, no 19 Y es un éxito... Y con un... Un gran éxito de todo, ¿no? Sí Bueno, sin problema Voy... yo que tengo... Yo voy a tener tan mala suerte Que me va a salir un ojo de... No... Pues mira, un gran éxito también Y este es el 9, ¿no? Sí, sí Vale Sí No, no Esto es un 9 o un 6 Sí, 9 Ah, sí 9 que la base es... Sí, 9 Vale Bueno, te sobra 20 20, sí Con un gran éxito Con un gran éxito también Vamos ¿Tú cuánto tienes de viajar? No tenéis problema Muy bien 9 13 No, yo... Aquí puedo meter... Sí El corazón, ¿no? Efectivamente 13 4 17 Lo paso Muy bien Tío, no tiene nada Bueno, una runda de galondas Qué asco de mí ¡Jajajajaja! Un, dos Nada Al ser aventurero, por tirarle por la borda. Este es el foro. Nos han mandado algo más patado de todo. Tenemos que adicionar peso, porque nos ha dicho lo de los actos. Si lo tiras por la borda, lo único que consigues es que se hunda hasta las rodillas. En tu caso sería más problemático. Pues que vaya a andar, no me caguen. Espabila que te bajo. Yo al ser aventurero y haber sacado gran éxito, ¿podría ganar ahí un punto de habilidad? Por estar explorando una zona nueva. ¿Cómo lo veis los demás? Vamos a decir que si siempre, no, no. Has sacado varios éxitos también. Bueno, vale. No, no lo has hecho. Es un movimiento lindo. ¿En la de viajar? Sí, sí. A ver un momentito que voy a mirar cómo está el capítulo de viajar. Todo es muy bueno. Esperemos que combate. Al menos en el... No a las mejores. Al menos en daño a voséis. Al menos en eso es lo bueno. Bueno, Guerrear es muy bueno, eh. Bueno, Guerrear es muy bueno, eh. En Guerrear es muy bueno. ¿Con qué arma necesitas? Y la de Guerrear es... Encima es su especialidad favorita. Sí, sí. Bueno, menos en el alma. Hay que traer combate porque... Sí. Me están matando el... No, desde luego que no es. No nos han mandado el alma. ¿Qué lleva el alma, el elfo? Llevas el arco, ¿no? Una lanza. Una lanza como principal con dos estas. Y encima tiene seis de año. O sea que hace bastante años. Ah, pero no llevo arco entonces. No, este elfo no. No, porque lo llevo genero. No es silbano de esos. No. No tengo hacha aquí. No tengo hacha aquí. ¿No tienes hacha? Es que tú no eres el hacha. No, yo llevo hacha. De... Como si fuera un pico pero con forma... Sí, bueno. Luego te lo enseño. A ver que lo veas. Es como una especie de... Sí, de escalar. Es así. Sí, sí. Parecido. Pero tiene como la forma plana. Como si fuera así. ¿Sabes? Como si fuera así. Como si fuera así. Una pica. No es un hacha, pero bueno. Es un alma muy barrilla. Bueno, tú eres el encargado de la alerta. Bien. Igual. Bien, bien, bien. Hola. Tú has fallado la tirada. Sí. Y eso ocasiona un episodio de peligro. Que se llama. Un durante el viaje. Bueno, de igual. Tenemos mucha defensa y muchas cosas. Sí, sí. Voy a poner el foto. Nos están dando viajes. No es mal que sabe guerrear, porque creo que es lo único que sabe hacer. Sí, sí. Sí, sí. También eso. Está habido un fallo. Aquí tiraríamos un dado de proeza, ¿vale? Vale. Escoge cualquiera de vosotros. El que quiera. Que tenga más, ¿no? Sí. Proeza, proeza, proeza. ¿Dónde está lo de proeza? No lo de ahí tampoco. No. No de proeza no. Ah, bueno. El fallo digamos que es como general, ¿vale? O sea, esto hacéis una tirada cada uno. Proeza no... Pero el fallo, digamos, es que os afecta a todos, ¿vale? Vale. El dado de proeza es el... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, pues lo voy a tirar yo porque tengo la bendición cultural de Aférrimo y le puedo tirar dos veces el dado de proeza y elegir la mejor. Vale. Entonces pues tiro ya. Muy bien. Vale. Vale. Vale, bueno, sí. Vamo, Chibi! Esto es un... Pero vamos, aquí de todas formas no tienes que tirar dos veces el dado, ¿eh? Esto es solamente para escoger... Ah, vale. Pues 6. Un 6, ¿no? Sí. Pues eh... Entiendo que mientras más bajo sea el valor, será peor o no? No, da igual. Afecta al cazador. Esta tirada. Vale. Vale. Pero bueno, si quieres, tira otra vez y dice por si quieres escupere cuatro, dale, dale. Un cinco. Muy bien, ¿y qué? O al explorador, lo que tú prefieres. Bueno, yo soy el explorador, pues a Mark, que la presto en la GTA. Eres tú el cazador, ¿no? Sí. Pues a él. ¡Por Dios! Me veo perros mordiéndome la perna otra vez. ¡Ja, ja! Como género, Star Wars! Muy bien, digamos que el episodio de peligro que sucede durante el viaje, ¿vale? Afecta al rol del cazador en el grupo. Muy bien, pues el cazador es el que va a tener que hacer una tirada de la habilidad que le toca, o sea, el cazador en este caso. Ah, cazador. Vale, tengo tres lados, es mi potencia. La potencia. ¿Y a cuánto tengo que ir? ¿Qué pasa? Pues el cazador cazado. Te encuentras con que un depredador peligroso ha seguido el rastro o las huellas de un compañero cuando estaba de caza. Si fallas, el cazador se ve atacado por una criatura inusualmente peligrosa. ¿Y no le podemos ayudar a nosotros? Pues no falles, por tu vida. Julio. ¿De cuánto es? Ah, ¿de cuánto es la tirada? ¿Qué tengo que superar? Pues de catorce. Lo tiene fácil, ¿no? Este es el seis, ¿no? Seis y seis, doce. Doce. Y, ¿qué le tengo que meter? Pues el que sea cazar. Sí, cazar sería... No, pero cazar está aquí. Cazar, pues cuatro. Aquí, mente, cuatro. Entonces, doce más cuatro, dieciséis. ¿Ya estás un momento? Sí. Pues alertarás a tu compañero a tiempo para que se quite de la zona que estaba... Seguramente al explorador, por ejemplo, que estaba explorando la zona buscando más rastro de Balin. Dime. 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 Aquí hay unas huellas que mejor, mejor, salimos de aquí. Vámonos para el otro lado. Vale. Muy bien. Pues ya está. Hasta ahí. Si lo hubiera fallado, pues hubieran pasado cosas. Deberíamos haber ido a ayudarte. No, hombre. No ha hecho falta. No ha hecho falta. Bien. Si Marios fallan las tiradas, pues ocurren varias cosas. Vale. Si yo fallo, no vimos nada. Nada más que ha fallado y se ha fallado en una tirada de viaje, pues eso. Hasta ahí. Vale. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué pasa ahora? Estáis en el tercer día de viaje, como hemos hecho. Vale. Y con el cuarto día de viaje, creéis que ya vais a llegar, por los inicios que has cogido, creéis que puede que lleguéis a una zona donde hayan acampado o algo, ¿vale? Vale. Porque hacemos la última tirada del cuarto día, digamos, la tirada de saber para todos, la de corrupción. Vale. Qué sabiduría. Qué sabiduría. Aquí va con un dadito. Qué bueno, Chepey. Joder, macho. Mira, mira otra vez. Dos. La mejor tirada. Un runito de gandali y éxito. Le tiren... Mejor en... Trabajos fuerte el mundo. A que me toque un ojo de... Es que ya... Bueno, yo tengo ahí un dadito para ayudarte. Así que venga. Muy buena. No, la hace falta. No, la hace falta. Bien. Ya empezamos a extendernos. Ya empezamos a extendernos. Por fin. Una runa de gandas. Dos runas de gandas aquí de noche. Madre mía. Siete. Seis. Bueno, en éxito. Muchos jugadores. Seis. Dos. Mucha fuerte. Bueno, va sobrado. O sea, aunque falles te van a ayudar. Vamos a ver. Te van a ayudar. Te ayuda. Te echamos de ayuda. Va sobrado. Va sobrado de colegas, macho. Calízate en mi... Muy bien. Pero eso. El ambiente desanima. Pero bueno. Vosotros os encontráis con buena moral, eh. Vale. Vale. De alguno de vosotros dos es el foco... Mío. Pues si le ayudas tú. Sí, sí. Ganas un punto de esperanza. Claro. Te ayudo. Vale, podéis ayudarlos dos, pero... Es preferible que le ayude, eh. Te ayudo yo. Ayúdale tú, que estás enamorado, eh. Claro, digamos además que... Te ayudo, pero ese hacha... No. Tenemos que hablar. Supongo. Yo te doy la piqueta. Yo te doy la piqueta. Yo te doy la piqueta, eh. Y el hacha esa, pues... A lo mejor te la roba mientras duermes. No, no. En lo robar. En lo robar no que sube un punto de sombra. Pero tengo... Ojito, ojito con eso, eh. O sea, algún detalle que me gustó. Continuamos, que se había cortado la batería. ¿Has cuenta? Sí. Pues sí. Hay una cosa que es llamada las fechorías. ¿No? Y si... Si hacéis cosas malas, os portáis mal. Por ejemplo, amenazas violentas, mentir, a propósito manipular, la verdad, todas esas cosas. O cobardías, robos, aquello, matar, asesinar, torturar, todas esas cosas, os pueden dar puntos de sombra. ¿Y los puntos de sombra hacen? Lo que hacen es que os desaniméis antes, porque si baja vuestra esperanza... Si llega hasta cero, estéis desanimados, ¿vale? Pero si baja por debajo de vuestro umbral de sombra, también. Vale. Y si ocurre eso, ¿vale? Además que analéis... O sea, si os ocurre un brote a partir de ahí, que sacáis un ojo de Sauron y os volvéis... Os da vuestro mal asociado a vuestro trasfondo. No, gracias. Y en ese caso, se os quitan todos los puntos de sombra y se os queda uno permanente. Si ya tenéis uno, pues dos. Y así. Vale. Cuando ya llegáis a un cierto número de puntos de sombra, pues ya el personaje... Ya está caput. Sí. Ha vuelto medio loco, pues ha vuelto mal. Ha vuelto chum. ¿Y tiene ganas de matar algo? Tipo Gollum, vamos. Sí. Es que al final aquí, además, el trasfondo del malo en El Señor de los Anillos es como el ojo de Sauron que lo representa, que no es físico. En la sombra es que es justo eso. O sea, es como que te deja llevar por el lado oscuro. Eso es. Te va envolviendo un poco esa locura, esa... porque realmente son las emociones, sobre todo lo que... las emociones descontroladas, lo que te está volviendo hacia el lado oscuro. Igual, igual que en la Guerra de las Galaxias. Que no te gustan. Igual que no te gustan. Pedro siempre sacando punta a la Guerra de las Galaxias. Fíjate, acaba de encontrar la conexión con El Señor de los Anillos. No es el de S o no. Siempre puede haber algunas cosas extraordinarias que te ayuden. Está complicado. Es muy complicado. Vale, vale. Bueno, vamos a seguir que se va a cortar el otro día. Muy bien. Vamos a hacerle caso. Bien. Pues en el cuarto día, ¿vale? Llegáis ya a... Llegáis a una zona. Descubrís un sitio donde parece que acampó el grupo de Balin y Oin. Estos son los que estáis buscando. Sí. Es una pequeña parcela de tierra seca que se alza al oeste del curso del río. Unos cuantos kilómetros al norte de donde un arroyo desciende las montañas del Bosque Negro para desembocar en el río Rápido. Según el mapa que tenéis, se trata del río Podrido. Un arroyo de aguas oscuras y cenagosas que los elfos evitan al máximo porque exuda un hedor pútrido incluso en los meses más fríos del año. Vale, pues yo lo tengo que evitar. Se ha ganado el nombre de Afonso Gómez. Llegáis ya allí, digamos que... Hacia finales, de estar ya oscureciendo, ¿vale? Vaya momento para llegar. Tienes un poco de tiempo para echar, el tiempo es justo para echar una mirada alrededor antes de... Vamos a buscar una zona para ver si podemos acampar por aquí en un sitio seguro. Vale, porque a lo mejor esa zona es peligrosa. ¡Uff! Que tirada más buena, o sea, no encuentro una mierda de sitio. ¿A quién le puedo ayudar o mal? Lo veo complicado, sí. ¿Dónde están ahora...? O sea, lo que os dice el explorador del grupo es que en esta zona han tenido que acampar, ¿vale? Ya, vosotros decidís lo que hacéis, ¿vale? Él se ha puesto a buscar para acampar vosotros, ¿no? Sí. ¿Y vosotros qué acciones vais a hacer antes de que la oscuridad empiece a envolverlo todo? Pues ya... Ya os digo que tenéis tiempito como para hacer una búsqueda ahí, si queréis algo, o para hacer algo. Tú, que tienes alerta, pues deberías estar un poco a ver si ves algo... O sea, que si sientes algo alrededor de vos, que yo creo, ¿eh? Vale. Pues venga, haz una tirada, con tres grados. Dame este. Por favor, una rima de cangas. Vale. Vaya tiradas que hace, tío. O sea, 11 de mierda. Es imposible. Es que de verdad, es que hay una tarapota con tres grados. Bueno, lo mismo cuando realmente sea importante y por tanta importancia la ciudad de combate resulta que flipas, ¿sabes? Ni con esperanza, ¿no? Está guardando, yo creo que está guardando la suerte, ¿sabes? Pues espero, esperemos. Esperemos que sea para eso, porque vamos. Eh, la alerta, bueno, sí, con esperanza lo superas. Ah, eso es el 17. El 17, sí. Pues baja tono de esperanza y superala a la hora que... ¿La tiradita de alerta? Sí. Vale, pues... ¿Qué te vas poniendo por aquí? Tenías dos ya. Vale. En principio de momento no ve nada. No. Ah, esto era la sombra que tenía. No ve nada, ¿no? Yo voy a proponer... A ver, ¿qué os parece? Porque él puede hacer fuego. Ajá. Podemos... Podemos... Evadirnos de ciertos ataques de... De... ¿Cómo se llama? De... De bestias, de animales... De animañas. Pero los elfos ya sabemos que están ahí, ya nos están siguiendo. Bueno, a lo mejor son malos, ¿eh? Pero al menos que no nos venga un necromante o alguno de estos... A pillarnos. Que vamos a alertar a todo el bosque, ¿no? Y vamos a asustar. Bueno, ya saben dónde estamos, pues... Bueno, ¿alguien tendrá que vigilar o dormimos todos? A ver... Podemos hacer... ¿Cómo rodearnos un poco de... De antorchas? Bueno, pues... Yo el primer turno. Y... sí, vigilar claro. Yo segundo turno, ya está. Bueno, tú supongo que revéses un poco del área buscando sitio para... Para acampar y todas estas cosas. Sí, pero lo hice y fallé, sí. ¿Y vosotros hacéis algo parecido, hacéis algo en el área o algo? ¿Qué es la sensación del área? Para eso necesitas buscar también un poco de ramas secas y cosas por el área, ¿vale? ¿Y tú? Pues... ¿Qué hago yo? Yo no sé, puedo partir como leña, ¿no? Con mi hacha y eso. Y digamos que ayudas un poco a eso. Ayudo. Pero es que también se me está ocurriendo que incluso podríamos intentar dormir en los árboles. Es imposible, Marco. Uff. No, a ver, hay árboles. Sí. Nosotros estamos estando todo el camino. Está claro. Y... Nos dijo el viejo tener cuidado donde ponen los pies y no sé qué, no sé cuál. Incluso podríamos dormir en alto. Intentar hacer entre unas ramas tirar unos listones y dormir en alto. ¿Te acuerdo? Alejador del... Ojo con esas tiradas, coño. Para bajar del árbol. Porque la bolsa puede caer para abajo. No, no hace falta muy arriba. Quiero decir... No estar en contacto con... No estar en contacto con... Porque no. Decía cuidado con la hierba alta. ¿Y a qué hierba? Bueno, es... Es fango. Es... Algo hay, claro. Es terreno fangoso. Pues entonces yo por mí hacemos lo que dice. Pero dice... Cuidado con la hierba de la horcada. Ah, vale. Pues aquí no... Pues aquí no... Pues por aquí está bien y no hace falta los de largo. Y sal ligero y cuidado con la hierba de la horcada. Vale, pues no hace falta los de largo y eso. ¿No? ¿No queréis incluso poner un vigilante ahí en el alto? Bueno, un vigilante... Vigilante ha dicho que se va a caer. Sí, ha dicho él que... Que... Que hicieramos turnos. Vale, yo segundo turno, eh. Para vigilar. Pues vale, pues ya ayudo. Puede... Puede buscar si quieres a ver si encuentras algún tipo de hierba que coincida con... 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 La descripción. La descripción, digamos. En eso. Si quieres. Bueno, ¿quién tiene que uno buscando? Tú eres el explorador. Sí, yo tengo dos de buscar. Dos de dos. Hacedme... Vosotros... Hacedme la... Vosotros tres. Porque él está intentando ver si ve a alguien o algo. No se escucha algo. No se escucha a alguien. Pero... Entonces si queréis... Tú para... Para hablar del tema de las ramas secas y demás... Eh... Los tres, digamos, exploráis un poco la zona. Sí. Hacedme una tirada de buscar. Pues mira. Es un número en éxito. Bien. Y... Lo he pasado, ¿no? 8 y 6 más 3. Sí, 17. Hacedme los tres una llegada de buscar. Pongo un gran éxito y lo pasas. Muy bien. Muy mal. Sí, 8 y 4. Sí, 8 y 4. Cambiando, ¿no? No, no llegas. No. A 12. Vale. Y yo. Y yo. Un 1 y 2. Un 4. Un 4. Muy bueno. Más. Bueno. Un éxito... Bueno. ¿Ves algunos indicios de que los seranos acamparon ahí? Pero no durmieron ahí. Vale. Eso sí lo ves. Pues supuestamente es una mala zona. Bien, pues eso, tú encuentras tus ramas... Aunque hayas acercado... Sí, pero tú los consigues automáticamente. Yo estaba viendo, por si acaso veías algunas cosas adicionales. Pero tú has sacado... o sea, tú consigues automáticamente para conseguir fuego. Por tu habilidad de encender fuego que tienes. Y bueno, pues tú en principio no has encontrado ninguna... Pero vamos, ni a un clavea, ¿eh? Aunque te tropices con ella, ¿eh? O sea, que dormimos en el suelo, me parece, ¿no? No ves ningún inicio de peligro de ningún tipo. Vale. Bien, igual que Erf. Yo de momento no he oído nada. Interesante. Muy bien, pues... Bien, empieza a oscurecer ya de noche. Tenéis ahí esa fogatita buena. Sí. ¿Dentro o cuando empieza a llegar? Mientras estáis ahí con la fogata, os apercibís de que no es la única fuente de luz. Parece como que... Vosotros estáis, como os he dicho, en una zona un poco más elevada y seca, ¿vale? En la parte donde hay una parte del lago, una de las partes del lago, un poquito más adelante de donde estáis vosotros, veis que hay luces, un movimiento de luz. Ahí. Justo antes de dormir, esto. Bueno, estáis ahí sentados con la fogatita y estáis empezando a decir, a ver, ¿quién vigila? ¿Quién...? Y hacer algo interesante en el viaje. Por lo menos voy a llevar mi arma, por si acaso. Vale. ¿Y te acercas tú? Eh, bueno, con alguien más, porque si voy yo... Tenemos que ir con alguien más, ¿no? Porque... Voy yo, que soy yo grande, contigo. Sí, porque yo... Sí, porque estas con las tiradas que hacen... No, porque a lo mejor son más... Los dos caéis cuidando el fuego. Sí. Yo me quedo cocinando porque tampoco me da un peligro. Porque a lo mejor son muchos. Bueno, no ves un libro por la noche, otra fogata, en una tierra hostil... De hecho, no pasaría nada porque el fuego hasta... Que se quedase hasta solo, ¿sabes? Y los cuatro. No estaría ni tan mal. No dejamos nada atrás. Eh... ¿Cómo veáis? Bueno, las provisiones, las marcas... Las provisiones de barco, ¿no? Y eso. Sí, pero bueno, habéis sacado los gustos para comer algo. O sea, que no perderéis... Bueno, pues venga, vamos todos juntos, ¿no? Sí, por si acaso. Parece razonable. Vamos a... Pobre fuego que se queda solo. La otra opción era decirle... Oye, si hay algún peligro... Grita. No pasa nada. Es buena para los pulmones. Bien. Yo suelo decirlo mucho. Como soy informático, lo digo bienvenido. Si necesitas ayuda, pulsa F1. Bien. Os acercáis entonces a esa zona a identificar esas luces, ¿no? A ver qué pasa aquí. Qué cosa está ocurriendo. Muy bien. Pues os acercáis. Supongo, además, como habéis dicho, arma en mano, ¿no? Sí. Parece un poco sospechoso. No sé por qué. En una zona hostil, una luz... Bien. Y... Bien. Pues en... El hecho que os acercáis. Veis un gran estruendo en el agua. Y... Hacedme una teada de alerta a todos. Alerta... Yo no tengo nada. O sea, la runita. Madre mía. Pero... Una runita y... Un 7. Eh... Espérate. 7... 7 y 5... Eh... No. 12. 12. Pues no lo gasto. Yo mal de momento. Alerta. Entonces lo que se llama una tirada de sorpresa. 6 y 3... 6 y 4... 10. 10... Es una tirada sorpresa de sorpresa. 10 y... Y... ¿Qué es cuerpo? 6, sí. 16. No, pero... No. Sumaría es 9. Ah, porque... Porque además es... Es tu especialidad favorita. Correcto. Tú la has sacado de sorpresa. Mira, la mía es sorpresa. Así que... Muy mal. 5. 5 y 8. 5 y 8 son... 13. Casi. Bueno. ¿Y tú? ¿Cuánto tienes de alerta? 3. 3, familia. ¿Y mi suerte de elfa? Venga, que otra pantalla vas mirar allá. ¿Ves? 10... 5... 20... 21. Empezamos a entendernos ya. Él, desde luego, no me pilla desprevenidos. Iba a poner la lanza ahí. Sí, sí, sí. Estaba ahí... La lanza es buena. Bien atento. Muy bien. Pues a los que habéis fallado la tirada, os pilla desprevenidos. ¿Vale? Os ha cogido como por sorpresa. Lo que veis alzarse, y os quedáis un poco embarazados, aquellos que lo habéis fallado la tirada, es un troll. Muy bien. No lo habíais visto antes, pero las historias nos dejan lugar a dudas, ¿vale? Se trata de un troll. Ahí viene el troll. Venga, oye, este es tuyo, ¿eh? Eh. Pues vamos a cortar justo aquí, ¿no? Ahora que viene el troll, ¿no? Para que la gente se quede ahí con la cosilla y diga, ay, ay, ¿qué pasa con el troll? ¿Qué pasa con el troll? Pues... Menudo trolleo que os habíamos... Si queréis saber qué va a pasar con Mark y conmigo, bueno, con Verán y con Liftan, tendréis que ver el siguiente vídeo. ¿Y los demás no van a luchar con el troll o qué? Sí, bueno, pero... Pero que no lo habíais. No, pero que a nosotros nos ha pillado un poco desprevenidos. Ah, vale, vale. Por eso lo había dicho. No, porque sí, a mí me ha pillado desprevenido. ¿A ti? No, a mí no. A mí no. Ah, por eso a mí. Ah, vale, vale. Por eso nos verán a... A Meli. A Meli. Sí. Yo he mirado a Lenano y he dicho, eh, ¿dónde nos hemos metido? A lo mejor yo os defiendo. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, espero. Esperemos a que saques ahora el momento de las tiradas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Chau. Chau.